Una misteriosa nube fue avistada en Turquía y Marruecos unos días antes de los terremotos ahora aparece en México. Una misteriosa formación nubosa captó la atención de habitantes de Ciudades de México evocando recuerdos de avistamientos similares en Turquía y Marruecos días previos a los terremotos de 2023. La inusual formación nubosa se manifestó al sur de México y los comentarios en redes sociales resaltaban la extrañeza de su aparente inmovilidad y persistencia en la misma forma durante horas. De manera sorprendente una nube similar fue avistada en Toluca en el transcurso de la misma tarde. La explicación de este fenómeno reside en su vinculación con el efecto invernadero y el choque de corrientes de aire, un fenómeno atmosférico. En la tarde de ese lunes el cielo exhibió una nube de forma elíptica sugestivamente parecida a un objeto volador no identificado con un centro que destacaba por su abultamiento. Este fenómeno se volvió aún más intrigante al coincidir con el atardecer creando un juego de colores que atrapó la atención de habitantes de la Ciudad de México, quienes se vieron compelidos a cuestionarse sobre la naturaleza de la peculiar nube. Cabe destacar que inicialmente fue avistada en México, ha generado especulaciones vinculándola con el devastador terremoto que afectó a Turquía y Marruecos en 2023, donde formaciones nubosas similares fueron observadas. Muchos individuos recordaron este hecho y plantearon la posibilidad de que existiera relación entre la nube y el sismo. Incluso se llegó a expresar en redes sociales la idea de que una nave alienígena podría estar oculta en la nube, posiblemente provocando los terremotos o inversamente intentando mitigar la tensión en la falla.